Tu cumple, Melody, tu amor, te grabó este audio. Vamos a escucharlo. Hola, mi amor. Feliz cumple, mi vida, mi super papu pingüinito hermoso. Sabés que te amo todos los días, cada día más. Acá con nuestro bebé en la pancita, que le das besitos todos los días y que seguramente sea igual de loco e inquieto como vos. Te amamos para siempre. Gracias por lo bueno, tierno y hermosa persona que sos. Y siempre, siempre juntos, mi vida. Ahí está. ¡El super mamu! Te enamoró Carlita, ¿no? Como está la super mamu, ¿no? Carlita, ¿no es lo que decías Carlita en el hotel? Carlita. Ahora es la super mamu. Ya es super mamu. Escúchame, ¿tiene algún antojo? ¿Cómo va el embarazo? ¿Lo va llevando bien? A veces tiene chocolate, pizza, McDonald's. ¿Y salís corriendo, tipo, no sé, a la medianoche a comprar esas cosas? Si quieres, sí, obviamente. Mira, mira, la está hubiese dicho. Como un buen papu. ¿La estás viendo bailar con su pancita? No la estoy viendo bailar. ¡Ay, creo que te estás perdiendo! No, porque estoy todo el día grabando acá. Pero si lo subes en redes sociales. Soy un hombre serio, ahora soy una persona seria. No, me podés... Aparte cumplo 30 años, ya está. Ya está. Es el momento de cambiar. Ya no soy más el de antes. Mirá, escuchame, Alex, 30 años.